Hola a todos, el día de hoy les da el capítulo número 1033 de One Piece, Kaizu Kwoni, Orewan Nariu. En este capítulo vamos a tener Zoro peleando contra King, el cual literalmente es invencible por todo lo que ha hecho Zoro hasta el momento. Incluso él mismo se voló en una explosión y salió ileso. Vamos a darnos cuenta de que él sabe que no le pueden hacer nada y trata de literalmente, vamos, hazlo, hazlo. Y nos vamos a dar cuenta del lado de Sanji cuando está peleando contra King, que él sabe que no le puede ganar. Dice, él es un Lunarian, es literalmente, es una leyenda viva, prácticamente eran considerados dioses. Y él le dice, pero si eran tan buenos, ¿por qué se murieron? Ah, eso lo vas a tener que encontrar en un libro. Y ahora, esto es algo que sí se había pensado por muchos y me imagino que nada más hay que mencionarlo. Si de verdad es algo que se puede encontrar en un libro, bueno, O'Hara tendría que tener esa información. Y si es así, en algún momento pudo haber escuchado Robin, la conversación, y podría darle la pista de cómo acabar con él. Literalmente a Zoro le podría hablar a esta Robin. Yo he escuchado que tal vez puede funcionar esto y ¡pum! Puede ser la pista para la cual pueda nivelar la pelea. Ahora, otro detalle que tenemos que hablar es, no sé si se vio porque literalmente fue un solo panel donde había más información más importante, pero Momonosuke amarró sus propias nubes alrededor de Nigashima y las está jalando él solo, poco a poco, que tanto que literalmente siento que ni siquiera sienten que lo está jalando, pero lo está intentando. Ahora, uno de los puntos que tenemos que tocar aquí y que me gustaría expandir más. Todo el mundo ha mencionado el tema de las espadas de Kousaboro que le dieron a Zoro, las cuales fueron las que rompió Mijo. Ahora, siento que dejarlo ahí no es suficiente. Yo sé que el Aguado Ishimonji sobrevivió al ataque de Mijo. Sin embargo, el hecho de que tuviera las tres espadas hechas de estos legendarios creadores de espadas le dio literalmente la única oportunidad de poder salir vivo, porque si no hubieran muerto. O sea, literalmente si no hubieran sido porque se rompieran las espadas en vez de él, ese hubiera sido el fin de Zoro. Ahora, aquí se menciona algo que me llama mucho la atención porque siento que no lo han tocado de esta forma. Todos han mencionado que sí, las espadas tienen personalidad y cada una es diferente. La de Aguado Ishimonji literalmente se puede concluir a como él la pidió para poder cumplir el sueño de su anterior dueña y la espada sabe que lo está tratando de cumplir y lo está haciendo. Aguado Ishimonji en todo momento escuchó a Zoro por lo mismo, a pesar de que era una espada muy elevada para lo que él podría manejar en ese entonces. Ahora, cuando mencionan la sandaikitetsu, la Aguado Ishimonji... Ok, pero ¿qué pasa con Enma? Durante todas estas partes hay una sección en la cual cada vez que hay un peligro inminente, Enma pone en más peligro a Zoro. Y a lo cual siento que más que otra cosa no era que lo estuviera desafiando o que su personalidad fuera así como que tienes que darme absolutamente todo tu haki y con eso yo voy a saber que eres el elegido. Siento que va a ser diferente. El tema de que cada vez que estuviera en peligro Zoro y este o evitar el ataque o decidiera no atacar o que tuviera un segundo pensamiento así como que ¿qué debo hacer? La espada sentía que ¡No! ¡Hazlo! Literalmente creo que la espada lo que le estaba diciendo era ¡Podemos cortarlo! ¡Podemos ganar! ¡Confía en mí! Porque actualmente por lo que menciona Zoro es están peleando por el control del haki. En todo momento están viendo quién se queda con el haki. Pero lo que pide Enma más que nada, aparte de que literalmente la pueda controlar, es ¡Confía en mí! En esos momentos me imagino que cuando estaba a punto de ser atacado por la cabeza de Petrodon, de King, él dijo ¡Puedes atacar! ¡Es el momento! Y como no lo hizo porque estaba peleando por el haki, terminó siendo lastimado. Ahora, una vez que logra tener todos los flashbacks, sabe quién es que usa Boro, sabe de todas las personalidades, sabe que las espadas no son malditas. Se consideran así porque las personas débiles no saben qué es lo que está pasando. Y es en realidad de que cada espada tiene su propia personalidad y la tienes que comprender y domarla. Ahí es el punto. Al final del capítulo, decide hacerlo. Decide confiar en su espada. Y le dice ¡Está bien! No necesito haki para defenderme. Si quieres haki, te lo voy a dar. Y al mismo tiempo que sucede esto, empiezan a salir rayos negros de las espadas de Zoro. El haki del rey ya está 100% confirmado de parte de Zoro. Y incluso King le dice ¡Ah! Así que piensas convertirte en rey. No servirá de nada. Y el capítulo estuvo muy bueno. Incluso el ataque que usó Zoro a King, muy similar a lo que aplicó en este caso con Monet, cuando la cortó a la mitad. Pero en este caso, a pesar de que era una técnica mil veces superior a lo que aplicó con ella, y también contra Mr. Wan, y que se note el corte a través de todo King, no lo acaba. Esperemos de que ahora que ya tiene haki del rey imbuido en sus espadas, y que Enma ya está al 100% y que va a confiar en ella, puede ser ahora sí que ya pueda lastimarlo. Tal vez todavía no ganar, pero por eso es de que puede ser la información que dijo King, de buscarlo en un libro de texto, y quién mejor o qué mejor persona para saber algo de una librería, que en este caso, Robin. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no le hagas un me gusta, compartir y suscribirte, para que el canal siga creciendo. Gracias. Y hasta luego.